Le voy a morder la yugular y voy a beber su sangre, me la pela. Esto ya es personal. Esto ya es personal. Voy a beber de su sangre. 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 Guardar. No, no, ya me la pela, ya lo he encontrado. Venga, va por culo, me voy. Corto directo. Ahora voy a hacer un pa' arriba Para que lo que tenga que hacer Más tarde simplemente sea Tirarme Pues mira con la tontería Si me tenía que tirar a A la cueva de arañas A la segunda cueva de arañas A la tercera cueva de arañas Estoy feliz La que he tenido que liar Para encontrar esta puta mierda Es que para que te hagas a la idea Aquí está mi entrada Aquí está donde entré ¿No? Vale Vale Vamos a reparar un poco el pico Aunque sea Y ya a partir de ahí Vamos bien Vamos a ver Vamos a ver Vale, entonces tenemos que buscar una Dungeone de Piglins. Diferencia de... para explorar el Nether, macho. Esto me lo robó. Vale, esto no cuenta como... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo me cago en la puta! ¡Brr! Ah... Siempre haremos igual... ¿A que no sabes que no ha marcado dónde está el portal? Ok Pero tengo un TP... A muy malas puedo ir a... aquí, ¿sabes? ¿Esto lo tenías marcado? Sí... En la... En la otra serie, sí En la otra serie, sí En la otra serie, sí En esta, no Sí En la de New Game En la de los dragones En la de los dragones Salieron 140 vídeos de New Game, ¿sabes? Solo que, como no tenían casi cosas de exploración ¿Sabes? Solamente cosas de... Muy difíciles De exploración Pues me... Me aburrí bastante, ¿sabes? Porque claro... No podía salir... ¿Sabes? Porque salir equivalía a... Sí, bueno, es que vas a morir Ya está ¿Sabes? Y en mi humilde opinión, eso es un poco aburrido, ¿sabes? Porque es como... ¿A qué vas a salir? Si salir, solamente va a ir a... A tener equivalencia a... A... A palmar... Y ya... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No se... No se... No se... No se... Conoce que me he encontrado... Justamente lo que necesitaba Está justo Encima de Del tepe O sea, el tepe Es eso de ahí abajo ¿Sabes? La zona de Una cosa que es más peligrosa En el nether Estoy mirando para abajo En el nether No le temo a la muerte La muerte me temo a mí Mira, ahí está El buen destrozo que estoy haciendo para conseguir netherita ¿Qué fue? Hola A ver, la me juro Mucho, además A ver No, no, no. No, no, no. No, no. 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 Así no se hacen. Así no son. Yo os ayudo a hacerlo si quieren. Yo le hago allá a un Wither. Y se lo pasan todos bien. Yo, yo me voy. Hola. Uh, uh, uh. Vale. Por favor. Vale, estos ya me dan emoción. Vale, sí, neverita. Y todo lo que tú quieras. Pero yo quiero. Lo importante. El marco. Ay, el marco no. El... Muerte. Bueno, tengo una cabeza de Piglin. También me sirve. Una vez que tenga el sistema eléctrico. Una vez que tenga el sistema eléctrico. ya lo tendré todo hecho problema necesito el sistema eléctrico ahora vuelve a ver pero yo no he hecho un poco bajo antes que cojones que eres una rumba te puedes reírme de un muerto aquí aquí está ahora tiro por aquí y por aquí tiene que estar la basada ¿dónde coño está la basada? aquí está si me lo llevo me va a maldecir así y en plan no, no, en serio ¿dónde coño está la basada? me hizo un pavajo, de verdad tengo el recuerdo de haber hecho un pavajo pues hago otro a ver a ver ala otro pavajo ¿dónde está? a ver si estaba tan cerca ok ¿qué pasó? porque no es ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pero según me voy perdiando, voy haciendo. No pasa nada. Así funcionamos. Me pierdo, me encuentro. ¿Y Acha? ¡Chopechocho! ¡Chopecho! 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 ... ... De llevarse a gente a sitios. Tú imagínate conocerte, o sea, conocer a una persona que te lleve a un hotel y que le traten como si le conociesen demasiado. Que es como, hmmm, ¿de qué se conoce?